Esta es la historia de un joven polaco que desarrolló un videojuego exitoso hace dos años llamado Age of Civilization 2. Pero nadie sabe la verdadera historia de este muchacho y su gran ausencia al momento de desarrollar este videojuego. Muchos han teorizado sobre la verdadera razón de la ausencia de Lucas. Unos dicen que está viviendo en una mansión de Andorra, al sur de España, de las ganancias millonarias de su videojuego. Otros dicen que cayó en la locura al momento de perder los archivos de su computadora y está empezando otra vez a programar. Otros dicen que fue visitado por cierta desarrolladora sueca y lo amenazó de que ya no siguiese desarrollando más el videojuego. ¿Qué estará pasando con este joven promesa de los videojuegos? ¿Y por qué ha cambiado su juego tan drásticamente de nombre? No sabemos a ciencia cierta qué está pasando con este desarrollador que vive solo en una modesta. casa de Cracovia, Polonia. Se dicen en los foros de internet que fue visitado por un extraño ser y ya no volvió. ¿Será acaso que fue raptado por los OVNIs o tal vez está encerrado por la pandemia y está desarrollando un nuevo juego? Hasta el momento, Lucas no ha dado señal de vida desde hace algunos meses en sus redes sociales. Comenzamos con estos tweets, en donde el último del año pasado fue el 23 de diciembre del 2019. No sabemos qué ha pasado con él desde entonces. Solamente ha publicado algunos tweets en este 2020. O como este, que habla que estuvo entrevistado en la radio polaca. Pero no sabemos, polaco. Después cayó la época del coronavirus y en el 10 de marzo actualizó solamente una enfermedad. No sabemos qué pasa después. Pero después comentó. ¿Cuándo va a salir? Claro. Cuando esté listo. Y seguimos esperando desde entonces. Después empezó a compartir mods de la comunidad. Como queriendo acelerar el proceso de su actualización. Pero en sí el juego jamás se actualizó. Otro mod que lo desarrolló la comunidad. Y él seguía compartiendo. Pero en la foto más rara fue la que verás a continuación. Un mapa. ¿Qué estará diciendo Lucas con ese mapa? ¿Y por qué aparece China en ese mapa? ¿Será acaso que él sabía todo del coronavirus? ¿Qué sabes Lucas? ¿Dinos no nos vengas a decir con puros códigos? Después. ¿Un addon? Y al final. El tweet. Que lo dijo todo. Me alegro de tener tantos admiradores tan buenos. Sin ustedes. Ace of Civilization no sería lo mismo. Gracias. Y después de ahí. Se perdió. No sabemos nada de Lucas Jaworski. Please tell us, Lucas Jaworski, where are you? Dinos. Que nos preocupas demasiado. Que desde entonces. Este joven polaco. Desapareció de la faz de las redes sociales. A la espera. Que su juego. Sea actualizado. Por él mismo. Sea actualizado. 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 Amén. 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 Amén.